Hola, bienvenidos a Canal Educa. En esta ocasión, el video que observarás corresponde a una donación hecha por profesores y profesoras en formación que están realizando cápsulas para diferentes colegios. Esperamos que esto contribuya a tu aprendizaje. Hola niñas y niñas, yo soy Katherine y el día de hoy les traemos esta cápsula para que conozcan una nueva letra del abecedario. ¿Cuál será? Hola niñas y niñas, mi nombre es Gabriela y junto con Katherine seré su profesora en la cápsula del día de hoy. Para comenzar, veremos nuestro mapa de aprendizaje. Recuerda poner mucha atención. Vamos a comenzar con la lectura del libro-álbum Olivia y las princesas. Después iremos a la presentación de una nueva letra, después al reconocimiento de la letra y finalmente a un pequeño desafío en casa. Olivia y las princesas, dían Falcon. Olivia está deprimida. Creo que tengo una crisis de identidad, les dice a sus papás. No sé qué quiero ser. Pues tú siempre serás mi princesita, responde su papá. Ese es justo el problema. Todas las niñas quieren ser princesas, refunfuñó Olivia. En el cumpleaños de Pipa, todo el mundo traía falditas brillosas, coronas y varitas mágicas. ¡Hasta los niños! En cambio, yo llevaba blusa a rayas, pantalones de torero, zapatillas negras, mi collar de perlas, lentes oscuras, lentes oscuros, un gran sombrero y, por supuesto, mi bolsita roja. ¿Qué pasó? Creo que se me han escapado algunas palabras del libro. Vamos a ver cuáles son. ¿Por qué se habrán escapado estas palabras? ¿Qué tendrán en común? Quiero que las mires bien y que pienses que tienen en común. Todas estas palabras tienen una letra en común, que parece que quería ser conocida por ustedes. Vamos a ver cuál es esa letra. La letra que se nos ha escapado del cuento es la letra P. Te la voy a enseñar de cuatro formas distintas para que tú puedas reconocerla. Vamos primero con la letra imprenda. Esa es la letra P mayúscula. Y esa es la P minúscula. Ahora vamos a ver la letra ligada. Esta es la P mayúscula. Y esta es la P minúscula. La palabra princesa comienza con la letra P. Observa muy bien la letra. ¿Conoces las vocales? Las vocales son la A, E, I, O, U. ¿Qué pasa si juntamos las vocales con la letra P? Vamos a ver. La púcula A forma PA en la palabra PADO. La púcula E forma P, como en la palabra PELOTA. La púcula I forma la sílaba PI, como en la palabra PIÑA. La púcula O forma la sílaba PO, como en la palabra POLERA. Y finalmente, la púcula U forma la sílaba PU, como en la palabra PUMA. Ahora dígamosla todas juntas. PA, PE, PI, PO, PU. Una vez más. PA, PE, PI, PO, PU. Y ahora más rápido. PA, PE, PI, PO, PU. ¡Perfecto! Realicemos la siguiente actividad. Para esto, observa con atención las imágenes. Menciona sus nombres en voz alta. Si crees que el nombre de los objetos que veamos contiene la letra P, grita sí. Y si crees que no la contienen, grita no. Veamos las imágenes. ¿Qué hay aquí? Aquí hay un pez. ¿Contiene la letra P? Revisemos. Sí, sí la contiene. Muy bien. Ahora veamos el siguiente ejemplo. ¿Qué vemos aquí? Aquí lo que vemos es un pollo. ¿Contiene la letra P? Revisemos. Sí, sí la contiene. Ahora veamos la siguiente imagen. ¿Qué hay aquí? Aquí hay una oveja. ¿Contiene la letra P? No, no la contiene. Veamos ahora el siguiente ejemplo. ¿Qué es esto? Esto es una mariposa. ¿Contiene la letra P? Sí, sí la contiene. Muy bien. Ahora les voy a presentar un desafío. Este desafío se llama... Búsqueda del tesoro. Para realizarlo debes buscar la letra P en cosas que hay en tu casa. Puedes revisar en envases de comida, en títulos de libros, en etiquetas de ropa o lo que tú quieras. Al encontrarlos debes tomarle una foto y enviarla a tu profesora. ¿Qué aprendimos hoy? Hoy conocimos la forma y el sonido de la letra P en su forma imprenta y ligada o manuscrita. Hoy también conocimos las sílabas PA, PE, PI, PO y PU. Finalmente reconocimos palabras que contienen la letra P, tales como pez, pollo o mariposa. Esperamos que te haya gustado la cápsula de hoy. Hola profesora Katherine. Hola profesora Gabriela. ¿Sabes qué estaba haciendo el desafío que nos mandaste? Y ya tengo algunas cosas. ¿Las quieres ver? Ya, súper, muéstrame. Mira, lo primero que yo encontré fue esta bolsita de T que tiene la letra P ahí. ¿Verdad? ¿La B? Ya. Aquí hay una. Tiene la P entre medio. Mira, acá encontré esto. Tiene la P al principio. PO. Ay, ahí está con la O. Se ve ahí la sílaba que viene. Sí, la P con la O. PO. Ahí tenemos. También encontré esta. Ahí. Junto la A. ¿Verdad? ¡Qué rico! Esta. Ahí también está junto con la O. Dice polo. Y finalmente, ¿viste que encontré muchos objetos? Tengo esta. Ahí. Pero, profesora Gabriela, ahí no se ve la P. Ay, ¿cómo que no? Profesora Katherine, mira si está ahí la P. Esa. No, profesora Gabriela. Esa es la F. ¿Está segura, profesora Katherine? Sí, porque recuerda que la letra P tiene como una guatita. A esa le falta. Ay, tiene toda la razón. No tiene la guatita. Está abierta ahí arriba. Sí. Ay, entonces este no me sirve. Escucha. Ya, pero mira, no importa porque igual tengo... Uno. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Nos vemos, profesora Katherine. Ya, súper. Ojalá los niños igual vayan súper bien. Ojalá que encuentren mucho más que nosotras. Ojalá. ¡Nos vemos! Has hecho un muy buen trabajo. Muchas gracias por aprender con nosotros y nosotras. Te esperamos en un nuevo capítulo de Canal Educa.